renuncia feliz te da la bienvenida al episodio número 22 cambia el plan no la meta mi nombre es marisa y estaré por aquí todas las semanas compartiendo contigo sistemas simples y herramientas para apoyarte a comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y por supuesto tengas tiempo para dedicarlo a las cosas que realmente importan para ti como tu familia tu salud y esas metas personales que has ido dejando en el fondo del saco en la lista de resoluciones en el bucket list o como sea que le llames a ese lugar donde las apuntas o las piensas pero no se ejecuta hoy vamos a hablar de la famosa frase cambia el plan no la meta pero antes quiero darte las gracias a ti por escucharme por estar al otro lado patrocinando este podcast por compartirlo con personas que amas con personas que sabes que también quieren comenzar su negocio o que sueñan con tener una renuncia feliz bien importante aunque esto yo lo dije en el episodio número uno siempre me gusta recalcar que renuncia feliz aunque se llama renuncia feliz no promueve la renuncia impulsiva promueve la renuncia sabia la renuncia sistemática como un proceso de transición de la vida de empleado a la vida de dueño de negocio en un sistema en el cual buscamos primero definir o validar tu idea de negocio comenzar a generar ingresos duplicar esos ingresos y llevarlos a la par de tu salario cuando tú tengas ingresos en tu negocio que sean iguales o superen tu salario tu salario mensual me refiero y podamos sostener esto por tres o cuatro meses consecutivos tú solita o tú solito te darás cuenta que el proceso de renuncia será feliz será en armonía será pacífico y será natural no hay que el christmas spirit hoy hoy es martes 11 de diciembre del 2018 le quedan dos semanitas y un poquito más al año yo no sé si tú estás consciente cuánto tiempo le queda el año a lo mejor esto no significa nada para ti para muchas personas si no tanto en términos de que se acaba un año viene otro sino de que es como una metáfora o una especie de simbolismo de que se termina un ciclo y comienza otro ocurre con los planetas eso es lo que realmente está ocurriendo es otra vuelta alrededor del sol aprovechamos muchas veces para hacer ejercicios de reflexión de lo que ha sido el año corriente y de lo que queremos que sea el nuevo año yo te confieso que aunque para mí siempre ha sido yo he sido muy de rituales muy de organizarme muy de fijarme metas tuve una época en mi vida en que estaba tan quita de la fe en mí y mi autoestima estaba tan arrastrada que hubo un año o dos consecutivos que yo no hice nada no me puse metas no dije que quería lograr en el próximo año no celebré no quise hacer nada estaba deprimida y te tengo que decir que aunque fue un buen ejercicio en términos de que no quise imponerme nada y ese era el cuento que yo me hacía en ese momento la realidad fue que cuando me di cuenta que había pasado el año el año y pico pues fue un año de inacción y de que no pasara nada en mi vida yo no digo que decir lo que quieres va a provocar que pase como arte de magia pero cuando te propones lo que quieres y lo tienes claro empiezas a enfocar tus acciones en conseguirlo siempre y cuando tomes acción verdad porque en la lista de resoluciones no se hacen las cosas en la lista de resoluciones no cobra vida ni magia solo por escribirles ahí pero quiero que me cuentes cómo va la dieta navideña cómo va el parrandeo cómo va la decoración de la casa dime si pintaste si pusiste luces si pusiste un árbol yo conozco familias que ponen dos y tres árboles en serio digo tienen casas enormes y de momento tienen uno en la sala tienen otro en el segundo piso tienen otro en la terraza afuera y yo me pregunto si cuando llega santa claud llevan regalos a todos los árboles o es solamente a uno nada estupideces que uno se pregunta quiero saber cómo te va a ti si te sientes bien las navidades también traen esta peculiaridad mucha gente se deprime para esta época mucha gente odia el espíritu navideño yo sinceramente que lo he amado desde que tengo uso de razón pues se me hace difícil comprenderlo sin embargo lo entiendo hay muchas personas que han tenido pérdidas para estas fechas personas que esta fecha les recuerda la muerte de alguien querido o les recuerda un divorcio les recuerda el fin de una relación importante algún evento que marcó su vida hay otras personas que yo las he escuchado decir que simplemente no soportan escuchar a la gente feliz y yo no soy quien para juzgar para juzgar si eso está bien o si está mal de hecho no me parece que está bien o que está mal creo que cada uno tiene derecho a sentirse como se siente y eso no es cuestionable sin embargo si tú eres de las personas que tienden a deprimirse durante esta época siempre aprovecho para hacer el llamado a que te mantengas cerca de la gente que te ama y si te sientes que no tienes a nadie cerca busca ayuda existe una línea que se llama la línea paz te invito a buscarla online y llamar y comunicarte con esa línea para que hables con alguien sobre cómo te sientes porque durante esta época mucha gente también se siente sola el que está solas el que está solo o la que está sola se siente el doble de solo el doble de sola esta época tiende a generar mucha melancolía mucha nostalgia y no es positivo que si nos estamos deprimiendo sino si este feeling este sentimiento dura más de dos tres semanas o nos dura todo el mes de diciembre no entremos a enero y el año nuevo en un estado depresivo sin atender que tenemos derecho a deprimirnos seguro yo misma he pasado por una o dos depresiones grandes en mi vida con tanto cambio tanta transición creo que es normal es humano lo importante es que lo atendamos así que con ese llamado de conciencia te invito a tomar acción por ti por tu vida y si eres de los que celebra y de los que tiene el christmas spirit encendido te invito a que desbordes lo que sientes si es a través de ponerte a cantar si es a través de poner la musiquita navideña si es a través de la decoración de la casa si es a través de las actividades o la gente con la que comparte o eres de los que se pone el gorrito de santa o le pone la nariz al carro y los cuernos al carro o te gusta andar con la diademita de los cuernos como sea que tú expreses lo que sientes lo importante es que si aporta algo positivo a tu vida y te hace sentir bien te des permiso manifiestate eso sí con la comida mi llamado siempre es a la moderación nada de exceso porque no comerse nada o comérselo todo tiene prácticamente las mismas consecuencias es tóxico es dañino nos hace daño a nuestro cuerpo así que si te vas a exceder en una fiesta entonces cógelo suave el día antes cógelo suave la semana antes cógelo suave no no te empaches de arroz con gandules y lechón y todo lo que sea tu dieta navideña típica el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes el sábado y el domingo la fiesta también sino que pues entonces a un balance moderación durante la semana si tienes la fiesta el fin de semana si vas a tomarte la bebida que más azúcar tiene como el coquito que es una bebida tan rica a mí me fascina pero que también está plagada de calorías mira a ver si consiguen una receta de coquito bajo en calorías o sugar free ahora escuché dos chefs que conozco y aprecio mucho anunciando sus coquitos veganos amor y full pero quiero saber de qué se trata les escribí para ver porque me muero por probarlos y te invito entonces a buscar alternativas si te gusta darte el palito si te gusta tomarte tu bebida típica o tu plato típico moderación no es que no te lo comas pero no te tienes que comer tres pedazos cómete uno y si te puedes comer en la mitad de un pedazo mejor todavía piensa que lo estás haciendo para ti así que bueno habiendo dicho eso nos vamos al tema del día de hoy cambia el plan no cambies la meta en episodios anteriores yo he hecho esta dinámica de comparar la vida con un barco que si ese barco al momento de despegar no está claro para dónde va pues es un barco que irá a la dirección que el viento lo lleve y que nuestra vida es a sí mismo sin embargo esta metáfora la aplicó mucho con mis clientes corporativos con las empresas con los negocios y no es distinto nuestra vida o la vida de nuestro negocio puede compararse perfectamente con un barco también lo podemos comparar con un viaje por ejemplo pero puede ser también un avión vamos a poner por ejemplo que tenemos planificadas unas vacaciones y que nos queremos ir para italia y que tenemos planificado zarpar el día 15 de diciembre y estar llegando a italia el 16 a las 3 de la tarde y está todo planificado para despegar de san juan o del país donde estés a cierta hora llegar a cierto punto hacer una escala quizás quizás no y estar aterrizando a cierta hora en cierto lugar tu plan es llegar a ese destino porque tienes planificadas unas vacaciones o unas experiencias de vida como le quieras llamar ya sea turísticas ya sea culturales ya sea de viajero verdad de mochilero o de mochilera que quieras ir a visitar ciertos lugares probar ciertas comidas experimentar como a mí que me fascina cuando voy a algún país me gusta experimentar la vida desde la perspectiva de la gente que vive allí no me gusta sentirme una extranjera que está turisteando me gusta sentirme comprar en los colmados ir a los sitios de comida que van los locales etcétera en resumen lo que quiero decir es que te mueves de un país a otro porque tienes un plan tienes un plan de disfrutar un tiempo que has separado para tu disfrute personal para compartir con tu familia o para visitar alguna amistad o para pasar un tiempo de calidad a solas contigo o como sea que tú hayas planificado o estés preparándote que pasa la vida es impredecible la vida continuamente nos está sorprendiendo y una de las maneras más comunes de sorprendernos es con aquellas cosas que no están en nuestro control por ejemplo nos cae el para esa fecha se nos enferma un familiar y de momento la fecha de salida la tuvimos que mover porque hubo que atender la emergencia familiar o estando de camino hubo una tormenta de nieve que no estaba no estaba en planes considerarla en la ruta que tú ibas a tomar y probablemente el avión o el barco según sea tu medio de transporte o tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en un lugar en lo que la tormenta pasaba o cambiar de ruta el piloto o el capitán de esa nave tomaría la decisión de cambiar la ruta para llegar a su destino que era su país final sin embargo cambió la ruta pero tu plan de llegar a italia a tener tus vacaciones o a tener tu tiempo de familia o como lo hayas planificado no cambió tú modificadas del plan tu meta se mantiene intacta incluso vamos a suponer que haya una emergencia familiar que te requiera cambiar la fecha a lo mejor pensabas irte el 15 de diciembre pero debido a la emergencia familiar tomaste la decisión de mover el viaje para el 18 o para el 20 para poder atender tu situación y continuar con tu plan fíjate que cambias las fechas modificas tu plan pero tu meta sigue intacta te traigo todo esto porque la vida y los negocios son exactamente igual en el caso de los negocios que trabajamos mucho con planes para el año que viene el presupuesto del año que viene el plan estratégico a 2 a 3 años a 5 al tiempo que cada empresa determine usualmente bregamos con esto a diario planificamos que para el 15 de marzo lanzamos el producto tal y la vida nos dio una sorpresa para esa fecha nos cayó una auditoría que no esperábamos para esa fecha hubo un cambio en la gerencia que no estaba contemplado y el producto se quedó para dos meses después probablemente la meta se mantuvo intacta lo que cambió fue el plan porque los objetivos que la empresa tiene para que para las cuales está lanzando ese producto que son generar cierta cantidad de ingresos o capturar cierta cantidad del mercado esa meta sigue ese objetivo sigue así que mi llamado es a que en la vida hagas lo mismo y por supuesto que transfieras esa estrategia a tu emprendimiento a tu idea de negocio quiere decir que si en tu meta y en tus objetivos que están plasmados en tu misión personal y aquí hago un paréntesis si estás oyendo este episodio por primera vez y no sabes lo que es la misión personal dentro del contexto de renuncia feliz te invito a escuchar los episodios 8 9 y 10 que hablan sobre la misión y la visión personal que en nuestra metodología es el cimiento es uno de los pilares sobre los cuales empezamos un negocio no es al revés no es que yo tengo un negocio y a partir de ahí yo creo mis metas es que el negocio se convierte en una de las metas que quiero trabajar o en uno de los medios que me va a permitir manifestar mi misión y mi visión personal así que cierro paréntesis regreso si nosotros tenemos nuestra en nuestra misión una serie de planes verdad para lograr unas metas y una de ellas es empezar con nuestro negocio empezamos a planificar lo que va a ser los primeros pasos para nuestro negocio y en esos primeros pasos una de las metas que te pusiste el 15 de mayo voy a hacer mi primera venta por ejemplo los que estuvieron en el taller conmigo año nuevo negocio nuevo se fueron de allí poniendo en su agenda una meta contundente que representara un objetivo relacionado a su misión personal y a su negocio y que le iban a poner en su agenda del 2019 y nos fuimos de allí con cada uno de ellos escribiendo una meta y hubo un participante en particular que puso si no me equivoco 1 o 15 de mayo mi primera venta este participante no tiene todavía su negocio comenzado de hecho tiene apenas una idea de cosas que pudiera hacer pero no lo tiene bien definido y cualquiera de los que me escucha a lo mejor tú me estás oyendo y dices pero para qué pone el 15 de mayo primera venta si ni siquiera sabe si va a tener su negocio montado pues es que de eso se trata en enfoco mis objetivos le pongo fecha y hora sí porque es fecha como ahora no es hasta las 12 de la noche es 15 de mayo a las 3 de la tarde voy a ver revisó realizado mi primera venta si yo me fijo esta meta y decido que para yo lograr tener una primera venta en mayo quiere decir que ya desde marzo o desde abril yo debo estar anunciando mi servicio o mi producto pues pongo marzo o abril le pongo una fecha 30 a 45 días antes empiezo a anunciar mi producto y mi servicio si es así y voy para atrás hasta el día de hoy si mi expectativa es empezar en abril anunciar mi producto quiere decir que marzo yo tengo que tener claro lo que voy a ofrecer si quiero tener claro lo que voy a ofrecer en febrero y en enero lo tengo que tener bien definido lo tengo que haber validado con algún por lo menos dos a tres personas que me ayudan a validar esta idea de negocio etcétera vamos haciendo la lista de pasos a seguir para que esa meta que estamos estableciendo sea una realidad y no se quede en un cuento qué pasa a lo mejor arranca el año empiezas a ejecutar tus metas empiezas a escribir tu idea de negocio te paras con la primera persona con la que vas a hacer el ejercicio de validar tu idea de negocio y de momento te encuentras con algo que no te esperaba de momento viene la persona te cancela o la vida se mete en el medio se te enfermó uno de tus hijos y tuviste que hacer una pausa todo atender por dos semanas que tu hijo o tu hija se enfermó a lo mejor estuvo hospitalizado hospitalizado y en el camino se te movieron todas las fichas del juego que tú haces te olvidas de tu negocio te olvidas de tu meta de tener tu primera venta el 15 de mayo tienen varias alternativas lo que haría el piloto o el capitán de la nave del viaje que ibas a hacer a italia exactamente lo mismo una de dos o yo me paro aquí cojo este receso de dos semanas para asegurar verdad que todos estemos bien y en dos semanas retomo de nuevo el tema y sigo con mi plan sigo con mi meta un plan modificado a destiempo si es necesario le añado dos semanas más a la meta de la venta si la meta de la venta iba a ser el 15 de mayo pues si tuve que extender dos semanas mi plan probablemente le añado dos semanas a la meta no cambié la meta cambié el plan la meta sigue siendo tener mi primera venta y sin embargo te puedes incluso retar puedes determinar que quieres cambiar todo menos la fecha a lo mejor decides trabajar unas horas adicionales en elaborar tu idea de negocio y empezar a trabajar con la validación y aunque te hayas perdido esas dos semanas no quieres que eso te impacte tu fecha de primera venta mejor todavía cambiaste tu plan hiciste un plan más agresivo en menos tiempo y yo te voy a decir algo con toda probabilidad lo vas a lograr mi experiencia con esto de planificarse de planificarnos tanto con empresarios que ya están establecidos como con emprendedores que están en el proceso de comenzar o están comenzando la planificación y el fijarnos fechas con hora es sumamente poderoso porque no empieza primero que nada a cambiarnos la mentalidad de empleado al dueño de negocio cuando somos empleados alguien que nos fija metas ya sea el jefe ya sea la empresa como institución que tiene unas metas unos milestones a lo largo del año que si las auditorías son siempre para tal fecha que si el cierre de año siempre es para tal fecha que si el cierre de operaciones es para tal fecha y pues eso no cambia pero cuando eres empresaria o empresario o eres dueño de negocio o estás emprendiendo comenzando tu camino emprendedor es bien importante que tengas claro que las fechas las vas a fijar tú los deadlines los vas a fijar tú las limitaciones o los rangos de tiempo para trabajar las metas vas a establecer tú no va a haber un jefe no va a haber un supervisor diciéndote quiero ver las ventas el 15 de mayo no tú eres tu propio jefe y te quitas el sombrero como jefe y te pones el de ejecutor y te quitas el de ejecutor y te pones el de jefe como jefe te pones la meta de que quieres ver ventas registradas el 15 de mayo aunque sea tu primera venta y sabes de ahí para atrás empiezas a romper la meta de las ventas en pasos pequeños y si la vida se mete por el medio tú coges la ruta alterna te vas por el lado y buscas otras alternativas ya sea mayor cantidad de trabajo en términos de actividades o tiempo o te puedes mover a cambiar la fecha de tu meta pero no estás cambiando la meta siempre vas para el mismo lugar me sigue que cada experiencia que cada intervención de la vida misma en tu camino te sirva como un ejercicio para tú reenfocar y validar tus metas y tus objetivos y no para quitarte y no para decir que no se puede al revés cuando eso suceda que haría el emprendedor el emprendedor buscaría la manera de hacer que las cosas pasen si las tengo que hacer un día antes o un día después no significa que no las hice no significa que fracasé significa que me reinventé significa que me convertí en una emprendedora o en un emprendedor que buscó soluciones donde había problemas y no problemas donde había soluciones así que con esa reflexión te dejo en el día de hoy te invito a darle share a este episodio a compartirlo con alguien que sepas que lo pueda apreciar que le pueda sacar valor también aprovecho para comentarte que el 26 de enero estaré ofreciendo la segunda edición del taller año nuevo negocio nuevo que se llevará a cabo en piloto 151 en santurce las entradas están ya a la venta puedes entrar a renuncia feliz puntocom barra talleres y allí encontrarás la opción de reservar tu espacio durante todo el mes de diciembre tenemos el precio especial early bird que tiene un descuento bien atractivo a todos los que compren en diciembre se les aplicará ese descuento si compras después del 1 de enero a partir del 1 de enero el precio regular serán 120 dólares el precio early bird es 85 y está disponible durante todo el mes de diciembre aprovecho también para darte las gracias por dejarme esas reseñas por dejarme esas cinco estrellas que hacen posible que este podcast llegue a más personas que al igual que tú quieren tener una renuncia feliz y quieren que esas metas personales sean una realidad y dejen de estar en la lista de resoluciones de año en año gracias por escucharme gracias por estar al otro lado te espero nuevamente por aquí a las 7 de la mañana el próximo jueves 3 de diciembre que tengas un lindo día y la pases sumamente bien nos vemos en la próxima bye